Bajo un cielo sin estrella que pone opaco el camino voy siguiéndole la huella en mi caballo frontino a una mujer que sin ella mi vida es un remolino me acompaña una botella de aguardiente clandestino que cuando me acuerdo de ella ahí es cuando me le empino Bajo un cielo sin estrella que pone opaco el camino voy siguiéndole la huella en mi caballo frontino a una mujer que sin ella mi vida es un remolino me acompaña una botella de aguardiente clandestino que cuando me acuerdo de ella ahí es cuando me le empino Dios mío que estás en el cielo mandame algo de consuelo porque me siento cansino y mi ánimo está en el suelo pisoteado por el destino que se empeñó en alzar vuelo de aquel amor campesino Si me rasco y no la hallo por la Santa Cruz de Mayo vendo el fundo y los cochino y le digo a mi tocayo que me vuelvo pueblerino que se adueñe del caballo mi zonga y mi borsalino ¡Gracias! No hay mal que por bien no venga bien lo decía mi padrino por eso no me entretenga guayabito de sembrino si esta se va que otra venga tengo abierto mi casino soy llanero y aunque tenga un gran dolor me domino no soy de los que se cuelgan por un corazón mezquino no hay mal que por bien no venga bien lo decía mi padrino por eso no me entretenga guayabito de sembrino si esta se va que otra venga tengo abierto mi casino soy llanero y aunque tenga un gran dolor me domino no soy de los que se cuelgan por un corazón mezquino de aquí pa'lante soy otro pero si la veo no la conozco pero no la discrimino pueda que le dejo joto si el hambre le quita el quino porque al maíz le falta poco pa' juntarlo con molino hoy me acuerdo del consejo aquel que me dio mi viejo tomándose un capuchino después de un golpe pendejo conviértase peregrino y no se aferre a un pellejo habiendo carne cochino y no se aferre a un pellejo y no se aferre a un pellejo el centro y no se aferre a un pellejo no se aferre a un resto